Costa Rica realiza este miércoles la mayor movilización de recursos humanos en su historia como parte de una asistencia humanitaria a otro país. Esto al sumar un segundo despliegue hacia Canadá de 102 bomberos y bomberas forestales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía. De este grupo, tres son funcionarios y 25 voluntarios del Área de Conservación La Amistad Pacífico. Se trata en el caso de los funcionarios de Nelson Elizondo, Denis Alberto Mora y Adriana Ortega Campos. En el caso de los voluntarios son Juan Carlos Vega, Elías Robles, Jaime Quirós, Clemente Fernández, Alejandro Espinoza, Isaac Quirós, Roy Rojas, Merlin Gamboa, Adrián Romero, Juan Enrique Rojas, José Romero, Marco Quirós, Víctor Manuel Barbosa, Walter Fonseca, Manuel Valverde, Sibiani Fonseca, Mélido Robles, José Manuel Herrera, José Gamboa, Juan Diego Cascante, Edwin Leiva, José Ortiz, Oscar Solano y Yarnay Retana. La emergencia que sufre Canadá desde mayo pasado a causa de múltiples incendios forestales que, a la fecha, han consumido un aproximado de 11.7 millones de hectáreas con un promedio diario de más de 600 incendios que están fuera de control, ha generado que los recursos canadienses llegaran al límite, lo que motivó que activara mecanismos de ayuda internacional, luego de un primer grupo de 42 bomberos y bomberas forestales especializados del SINAC, que trabajaron en Alberta y regresaron tras haber cumplido su misión de manera exitosa. Se enviará por parte de Costa Rica ayuda con un nuevo grupo que pasó a 102 funcionarios que viajan a Canadá para apoyar el cese del juego en los bosques de ese país. Entre ellos destacan 24 bomberas y 4 integrantes de territorios indígenas.